Hola mis manas, ¿cómo están? Espero que la pasen muy bien el día de hoy. Tenemos de vuelta Plans vs Zombie Heroes y vamos a seguir con el bando de los zombies en esta ocasión para jugar las misiones zombie y les traigo uno de los mejores mazos que puede haber en el juego. Y pues bueno, he estado enfrentándome mucho a mazos así agresivos o a bros como les dices. Y hay uno que es bastante bueno, con zombie infinito, con pirámides. Vale, vamos ahora sí con este mazo que les quería mostrar de los zombies. Y pues vamos a ver, está el héroe zombie, zombie de infinito, aparte que está en oferta por los 10 multiplicadores de los billetes. Y pues tenemos este mazo, piratas agro. Y básicamente pues es lo que me he encontrado en muchas partidas que he jugado con las plantas. Ha sido bastante molesto. Y pues básicamente consiste en asaltatumbas, timador de gatillo rápido, mono contrabandista, tonel de mortachos, zombie espadachín y el que le haga vida al mazo, capitán carayano. Cuando lo sacas, todos los piratas se vuelven perforantes y se pueden chetar con el zombie espadachín. Y también, si es que estamos enfrentándonos a plantas con bastante vida, tenemos a base lacer alfa para matarlas con letal. Y también tenemos por aquí la golosina azucarada como para chetar a los zombies perforantes, a los piratas perforantes. Tenemos también, ay que acabo de hacer, tenemos misión final. Que bueno, esto hace muy bien combo con el tonel de mortachos porque bueno, básicamente el rival no va a querer matarlo. Y por eso vamos a usar la misión final para matarlo y pues así invocar a todo. Y además le podemos hacer dos de daño, cuatro de daño al héroe que también es bueno. Acá llevo también dos contaderos puentistas por si acaso para infligir dos de daño a las plantas débiles. Aunque solo llevo dos, pero no importa. Llevamos tarta de frutas explosivas para plantas con mucha vida. Así que este sería el mazo. Bueno, esperemos que funcione. Vamos a jugar como les decía, las misiones planta. Y es decir, las misiones zombie acá. Vamos a jugar contra bots, así que no creo que sea mucho. Y bueno, a ver, tenemos primero que todo el reto de hoy. Exhibición de eventos. Justamente nos toca con un zombie infinito, eh. A ver, robarás a cupido estúpido en el turno 4. A ver, advertencia de combinación. Si le das letal a zombie con zombie residuo tóxico, cupido estúpido destruirá a cualquier planta a la que le dispare. El amor duele. Me gusta, eh. Me gusta esa frase que ponen acá. Lo único que no puede este colmo de el zombie residuo tóxico con el cupido estúpido son las plantas con blindaje. Porque cuando les hacen uno de daño no les afecta. Y cuando no les afecta no se pueden destruir con letal. Así que bueno, vamos a ver, nos toca con Mordisco Sila. Bueno, Mordisco Sila no tiene cosas con blindaje. Así que podemos hacerle daño a cualquier cosa. Así que a ver. Vamos a ver, tenemos acá un mazo de zombie así todo común. No es el de piratas que yo quiero, aunque tenemos la misión final, lo cual nos amuele. Vamos a comenzar con un zombie impostor, a ver. Bueno, él comienza robando cartas, ok. Nada más. Podríamos hacer el combo esto con esto para conjurar algo, eh. También esa sería una opción. Uh, tenemos un zombie torresivo tóxico. Ah, me lo puede matar con cualquier cosita ahí, con, yo que sé, globos de agua. Ah, molamazo. También un poder de Mordisco Sila, aunque tenga mis zombie impostor de momento. Así que no sirve mucho que digamos. A ver, me están dando caballitos, eh. Tengo dos caballitos aquí esperando. Ah, ok, ok. Creo que le estoy entendiendo el mazo. Es un mazo perforante, ¿no? A ver. Bien, salieron donde yo quería. Porque básicamente, o sea, va... Sobre todo la, esta... ¿Cómo se llama? Calabaza iluminar. Es de PZ2 y no me acuerdo su nombre, en serio. Ahí está, cupido estúpido. No tengo nada, así que vamos a ir con esto. He tenido razón un doctor zombie, eh. O sea, dijo que robaría cupido estúpido en turno 4 y... Lo robamos en turno 4. No sé si lo habrán programado así el evento, pero... A ver, ¿qué va a ser? Ah, ok, for cósmica. Ponme otra cosa. Bueno. Está bien. ¿Es tan bien, no? Está bien. Se acaba de cargar al zombie que necesitaba que se cargue. Me da un somito de pre-cham, lo cual está muy bien. Y además le vamos a hacer daño con nuestro vaquero. Por favor, no le actillas mucho el escudo. Ok. Ok, ok. Bien, bien, bien. No me digas que lo vamos a arrasar con el vaquero esto, eh. No puede ser. Le dieron puros escudos de uno al crack. Y ya sé cómo terminar esto, brother. Ya sé cómo terminar esto. Ya sé cómo terminar esto. Con nuestro típico de la misión final. Bueno, obviamente si no me destruyen los tres zombies. Sí lo puedo usar, eh. Astracate. No. Astracate que te pueda salvar aquí. Pum, misión final. Listo. Primera partida, easy, easy. Cinco minutos de video. Nada mal. Y ya completamos el evento número tres. Estoy grabando esto jueves. Así que por eso es que estamos en el tercer evento. A ver, ahora sí vamos a las misiones zombie. Y nos toca... Eh, ¿qué es esto? Bueno. A ver. Tenemos aquí a una misión con destello solar. Que se llama K-O-N-O-K Arcade. Mmm. Está buenazo, eh. A ver, vamos a ver cómo nos va. Tenemos nuestro mazo pirata sagro. Y vamos a ver. Destello contra zombie infinito. Destello también suele ser súper agresiva. Así que va a ser un duelo de titanes aquí. A ver. ¿Con qué podríamos comenzar? Eh... What the fuck? ¿Y esa señora de los gatos de dónde salió? A ver, yo digo que con esto. A ver. Déjame ayudarte. Durante esta misión te daré una señora de los gatos en el comienzo de cada batalla. Para aprovechar al máximo a tu amiga felina, usa un mazo de muchas mascotas para realizar combinaciones poderosas. Brother, estoy llevando un mazo de piratas. ¿Qué quieres un mazo de mascotas? Estoy llevando un mazo de piratas. Bueno, este tipo me ignora y todo, eh. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí? Esto, pero... Es fácil inteligente y va a bloquear las dos líneas. Van a ver. Ok, ok, ok. Y por supuesto me da un champiñón ahí. Ok, a ver, acá estoy un poquito sufriendo, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tarta de fruta explosiva me sirve. Messi. Ah, me da un estúpido pétalos de metal. Voy a tener que cambiar nuestra cosa y esconder a mi cosa. A ver. Estoy en problemas ahora mismo, eh. Si uso misión final tendré que sacrificar... Ah, sacrifico a la... ¿Qué estoy haciendo? Si puedo sacrificar fácilmente a la señora de los gatos que no la necesito. Básicamente la señora de los gatos es lo que nos torba acá, así que... Vamos a ver, nos da un girasol, un girasol. Se quiere llenar de soles, es lo único que voy a decir. Bueno, a ver, nos deshacemos de sus pétalos de metal que suele ser muy molesto. Vamos a hacer esto también para hacer más daño. Ay, 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 ay. Un tremendo golpetazo que se va a llevar. ¡Pum! ¡Pum! Y encima se echan dos veces, eh, por el efecto de los dos espadachines. Y me dan otro espadachín, en serio. Te está pasando el día de hoy. Bueno, a ver, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto también. Por tu copia acá, no. Vale, a ver. Ya está, otro de estos. No puedo creer que me haya salido triple espadachín, eh. Triple espadachín. Vale, a ver. Le matamos a sus tres girasoles. Y vaya, este combo está brutal. Y con timador de gatillo rápido, la hacemos aquí, eh. A ver, que me salga el timador para el siguiente turno. Por fa. Timador, timador, timador. Oh, esto, esto, esto también está loco, eh. ¡Pum! Todos los piratas perforantes. ¡Vamos pa' ahí! Por fa, no le des doble escudo de tres. Bien, ganamos. Partida easy peasy. Y con todos los capitanes aquí, no puedo creer que así la hayamos acorralado a nuestra amiga de Estello Solar, eh. Bueno, es un bot. Si nos enfrentáramos a una persona real, sería otra cosa. Pero ya saben que... Quiero avanzar estas misiones son míos. A ver, nos toca gorro de noche. Uh, gorro de noche, eh. A ver. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar esto. Toda la tarta podría ser útil, eh, pero no. Vamos a cambiar de munición final de nuevo. Tenemos timador, eso nos ayuda. Cuidado. Gorro de noche, Kirin, para capacitarte rápidamente. Le gusta que sus batallas sean rápidas y agresivas. Y en cuanto a las setas, cuantos más, más golpes. Esa es su forma de pensar. Bueno. Esta, la gorro de noche también suele ser agresiva. Así que, bueno, vamos a ir nosotros también agresivos aquí con... Ah... Ok, ok, ok. Ya comenzamos aquí, eh. Zeta venenosa es muy venenosa. Vale, a ver, no pasa nada. Básicamente ponemos cosas con Diana. Las cosas con Diana sirven acá, eh. Me sirven. Messi. ¿Qué hago yo aquí? Ya tiene tres setas. Vamos a mejorar nuestro timador. Aunque me voy a llevar aquí un montón de daño. Encino que no me va a dar ni un solo escudo. Bueno, el escudo más insignificante de todos. A ver, ¿qué hago acá? No, me lo guardo. Vale, a ver, igual podemos hacer mucho daño con esto, eh. Así que... Está bien, diría yo. Vale, a ver. Le vamos a matar una de esas. Uy, rabo de gato. ¿Qué hago primero? ¿Esto? Sí. Ok. Tengo que cambiar las estrategias por las... Por sus cositas estas que me pone, eh. Para ser sinceros, eso es lo que hago. Pum, se cheta. Y miren, hasta ahora no le he cargado ni un solo escudo, eh. Miren, ya tiene seis cinco mi timador, eh. Vamos a hacer esto por si es que tiene... Algo más. A lo harichoque. ¡Ah! Cierto. El mono que trae a mí es una mascota. Ah. Bueno, igual y la señora de los gatos me sirvió aquí al final. A ver, ¿qué hago? ¿Escondo mi cosita para volverse a la lidar el siguiente turno? Sí. Es mucho mejor. Ya está. Ya está cinco de vida. Aunque bueno, a dos de mis piratas me va a dejar a uno, pero no importa. De hecho, podríamos aplicar la de la misión final aquí. De hecho, con esto es... Es victoria garantizada, eh. Miren. Casi ni un solo escudo le hemos sacado, eh. Martillo Z. Marta, ¿para qué sirve? ¡Pum! Cuatro de daño a tu cara, eh. Me gusta este mazo. Me gusta este mazo, brother. Me gusta este mazo. Ah, me gusta este mazo, eh. Miren, ¿cómo lo hicimos con el timador? Estuvo buenazo. A ver. ¿Qué nos toca? A ver. Intenta cargarse. No te des ese lujo. Uf. Ay. Erp. Kick 5 kick combo bonus. Ok. La destello solar aquí está agresiva, eh. Así que, a ver. Vamos a seguir. A ver, tenemos nuevamente a destello contra zombie infinito. Llevo 13 minutos de vida. Bueno, está bien. A ver. Yo digo que voy a cambiar este y ya está. Uy, tenemos... Ay, ay, ay. Ok. Comienza con una campanilla. ¿En serio? Primera... Primera vez que comienza con una campanilla, eh. Tenemos con él de mortachos. Y vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué va a hacer? Otra campanilla. ¿Por qué me inflige daño a la cara? Bueno. Es un bot. Ya se los dije. Básicamente lo voy a guancheter en un par de turnos, eh. Bueno, acá todavía puede tener bolamazo para parar a mi zombie. O también cortadora de césped. Y... Yo digo otro timador más. ¿Por qué no? ¿Quién puede con doble timador? Es esto acá, porque... Si no, esa pétalos de metal me va a arruinar todo. Porque mi espada chile es clave aquí. Escudito. Somiditos clon. No, no quiero. No puedo creer. Este mazo de piratas me está gustando un montón, eh. Miren, mis timadores ya están a tope. Ya, miren, ¿cuánto tienen? Oh, Capitán Karayama. Dios mío. Ya está, ya... Ya ganamos. No, ya ganamos. Miren. Con Capitán Karayama y Fuerza Bruta ya ganamos. Albarichoke. Lindo tu albarichoke, pero... Estás perdido, brother. Boom. Boom. No puedo creer. Estoy humillando a destello solar. Podría titular así el video. Humillando a destello solar con mis piratas. Pero no. No, no quiero poner eso. Sigamos. A ver, nos toca Sombra Verde. ¿Qué está pasando? Me están tocando puros... Puros héroes Sissy Pissi, eh. En esta misión me está tocando puro Sissy Pissi. O sea, si ya tuviera algo más fuerte como un pomelo o un... O yo qué sé, un... ¿Cómo se ve este tipo? Bueno, no sé ya. A ver, comenzamos de nuevo a continuador. Me va a hacer el ataque de la línea central, ¿no? Sí, sí. Sí, lo sabía, lo sabía. Bueno, no hay problema. Nosotros le infligimos con Diana, que eso es mucho más... Tryhard. A ver, ¿qué más podríamos hacer aquí? Ponerle mortachos... Podría ser clave, eh. Vale, otra vez me ignoran. En serio, todos los tipos aquí me ignoran. Literalmente. A ver... Me lo guardo, diría yo. Acá podría hacernos letal, pero creo que igual y destruiría todo el campo con... Si destruía mi cosa esta, y destruiría mi climador, y no sé, eh. Pero sí, podría intentar hacernos letal. Sí. Ok. Ay, ay, ay. Voy a ir uno por uno. De hecho, ya me voy a ir haciendo letal, porque... Creo que... Va a ser muy difícil, eh. Miren, tengo 10 de vida y no me han cargado el escudo hasta ahora. A ver, si se potencia más... Yo digo de que vamos a ir con más artillería pesada, eh. Quizá destruyamos ya nuestro climador. Limpiemos campo. A ver... Ponme todo, ponme todo, porque ya quiero limpiar campo. Ok, otra vez me congela. No, no me puse más cosas. Bueno, no importa. No importa, chicos, no importa. De hecho, le vamos a hacer más daño. Destruimos todo y le hacemos más daño. Así que está bien. No está, a ver. Este brother se queda a 7 de vida. Y tenemos esto también, a ver. Bueno, ya lo dije. Me está gustando este mazo. Es que me gusta repetirlo, eh. Mono contrabandista. Y espadachín. Y con esto ya está, ya está Rip. Ya está, a ver. Dios. Con esto estamos acorralando muy bien a los rivales, eh. Pum. Lo chetamos y pum. Esto sí sirve para partidas informales y igualadas. O sea... O sea, esto ahorita lo voy a probar. Cuando termine la misión, porque todavía llevamos 18 de video. Así que nos queda tiempo. A ver. Otra vez con destello solar. Este es de su papá y el jefe, ¿no? Sí. Y me cambiaron de lugar la señora de los gatos. Así que, a ver. ¿Me quedo con esta mano? Sí. Sí, sí, sí. No. Ok. Tiene 25 de vida. A ver. Destello solar comienza con más 5 de salud y un girasol. No hay nada que no se pueda arreglar con un poco de protector solar. Y zombies. Bueno. A ver. De momento no hacemos nada. Espero que este equipo nos trole. Además comienza con... Además comienza con una carta más. Bueno. Va a acumular un montón de soles y... Eso va a ser bastante molesto. Me ponen la señora de los gatos en el mejor lugar. Voy con legendarios. Este tipo... Bueno, es batalla de jefe, pero... ¿Tendrá legendarias? No sé. Porque... Bueno, estas misiones planta de momento son... Así, sin mucho problema. A ver. Ah, ¿qué hago yo aquí? Ah, ya se le mato todo y pongo... Ah... Sí, sí. Es lo mejor que puedo hacer acá. Porque, a ver. Tiene 6 soles. 6 soles en pleno turno 3. Y esta flor poderosa hasta ahora no me la había sacado. Así que... Pétalos de metal. Ay, ay, ay. Otro girasol. Champiñón. Bueno. Esto es clave acá para mí. A ver, vale. Vamos a escribir a su flor poderosa. Porque puede ser muy... Peligrosa. Y ya está. Y ya está. Le quitamos aquí un poquito de ventaja. No sé si ir por mono contrabandista o... Algo más. Yo digo que mono contrabandista para... Deshacernos de su virasol. Con Nuestra Señora de los Gatos. Y después podríamos volverse a la liar en otro turno. Ah, esto estoy disfrutándolo, eh. Estoy disfrutándolo. Otro pétalos de metal. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ok. Ya no puedo destruirle a su virasol. Justamente tenía esto para destruirle a su virasol. Pero ahora ya no puedo. Así que... Lo que voy a hacer es simple. Esconderlo en una lápida. Para volverse a liar el próximo turno. Un timador. Un timador. Un timador. Un timador. Tenemos timador. Tenemos timador disponible. Así que se puede remontar esto. Porque tengo once de vida ya, eh. Será timador y esto. Y Capitán Karayama. Dios. Nueve soles, eh. No, sí tenía legendarias. No, me acaba de... Se los dije, es batalla de jefe. Con razón, no puede ser. No. Ah, diente de reino. Voy a aterrar. Letales. A ver, esto me sirve. Aunque lo hubiera reservado para cuando me tocara el otro tipo. Pero bueno. Es mejor ahora que nunca. A ver, voy a hacer esto y... Y esto. ¡No! Voy a perder por culpa de ese diente de león. Si le sale aquí el poder de destello solar, esto es muerto. Ah, bueno. Todavía no porque... Tengo mi timador. Así que el timador es con Diana. Así que no pasa nada. Voy a poner esto acá porque no quiero... No quiero perder las esperanzas. Ok, por lo menos no le tocó a lo más tryhard. Eh, a ver. Está el pesazo de mi timador. Escudo. ¡No! 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 No, todo por culpa de su diente de rey león. Yo lo advertí, chicos. Yo lo advertí. Vale, otra vez, otra vez. No se preocupen. No pasa nada. Yo pensaba jugar una partida informal. Creo que todavía no. Porque acá creo que vinimos aquí a mejor a... Estar con las plantitas aquí. O sea, quiero decir... O sea, con mi mazo de piratas... Jugar las misiones zombie. Otra vez me ignora. ¿En serio? ¿Para qué habla? Quiero decir, otra vez me ignora. Y pues me sacó un golpe verbal y no me ignoró. Esto está siendo cada vez más difícil, ¿eh? Que Jochen está alegrando mucho de este mazo. Y llega la batalla final y me hacen esto, ¿eh? Ya tengo título para el video. Humillando... Humillándolo con este mazo y después me trolean. Ok, otro pétalos de metal. Vamos a hacernos letales y ya está. Tenemos un... No hubiera aprovechado. Vale, a ver, no hay problema. Nos hacemos esos pétalos de metal. Tenemos esto por si las dudas. Ya, por favor, ya. Brother. Semilla. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Yo digo que esto aquí para después volvernos letales. A ver. Eso sabio, no puede ser posible. Voy a saltar turno. Y yo digo que voy a usar después esto. Si me pone puras cosas con uno de vida, puedo aprovecharlo. Champiñón. Champiñón. Girasol. Ok. Listo. Vamos a hacer esto por acá. Ya está. Destruimos aquí a... A todo lo que tuviera. Y... Bien. Le voy a hacer el escudo acá. Otra vez me hace daño a la cara. ¿En serio? ¿Por qué es que ellos saben siempre me quieren hacer daño a la cara? Bueno, por lo menos aquí tenía escudo. No, no, no voy a... No voy a gastar este poder. Tengo otro que me ven, así que... Me renta mucho. Alas. No, ok. Me acaba de matar mi estrategia. ¿Qué hago yo aquí? Lo destruyo de todas maneras. Creo que es lo mejor, eh. Porque ya me humilló mucho, así que yo también lo voy a humillar. No, no, no. No, no, no. Es... Ah, es que no me salió Timador. Timador llega demasiado tarde. A ver. Todavía podemos ganar acá. A ver. Bueno. Lo matamos con mi... Tarta de frutas explosivas. Y con esto deberíamos ser capaces de ganar, eh. Ay, por fin, eh. Esta última de estello solar sí estuvo más traífer que las otras, eh. Es que sí estuvo más traífer para hacer sincero. Bueno, a ver. Queyo. Cerebros. Rayos. La victoria será mía. Bueno. Bueno, ya está. Y, pues... Bueno, a ver. Tenemos ahora batalla hasta la línea de meta con puños de hierba. Bueno. El final. Este final fue demasiado humillante para mí. O sea, primero paro humillando con mi agro. Y después me humillan. Así que, bueno. Yo que puedo hacer así. Así es este juego. Así de tramposo es este juego. Así que... No olviden dejar su like, chicos. Para más videos de Planos vs. Robis Heroes. Dejen su... Eh... Suscríbanse. Activen la campanita. Nos vemos, mis panas. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.